Será el viernes 30 de junio en el Parque Tangamanga 1 que se realice la carrera atlética solo para madrugadores, la cual dará inicio a las 5 am. La lift contará con dos distancias de 3 y 9.2 kilómetros. La entrada al Parque Tangamanga 1 será a partir de las 4.30 horas y el banderazo de arranque se dará a las 5 am, frente al Teatro de la Ciudad. De ahí partirán para cubrir los 9.2 kilómetros, saliendo hacia la oreja oriente en donde todo rodea el parque y llegarán a la meta de salida. En los 3 kilómetros saldrán del mismo sitio, pero subiendo al Splash y cubrir las 3 fuentes sin rodearlas y llegar a la meta. El evento contará con diversas categorías, tanto en varonil como femenil, y son en 9.2 kilómetros. La A 20, 29 años, B 30, 34 años, C 35, 39 años, D 40, 44 años, E 45, 49 años, F 50, 54 años, G 55, 59 años, H 60, 64 años, I 65, 69 años y J 70 años y más. Mientras que en 3 kilómetros, K 15, 19 años, L 20, 29 años, M 30, 39 años y N 40 años y más. Dicha competencia se realiza en el marco del 43 aniversario de la Fundación de los Centros de Condicionamiento Físico Atlético, CAFA.